Mi nombre es Viviana, yo soy de la ciudad de La Plata, hace años que conocí a la consultora Inversor Global, mi experiencia es muy buena, he aprendido mucho a través de los videos, porque hay muchas formas que ellos tienen de llegar al suscriptor, mails, newsletters, diarios. ¿Hace cuánto tiempo, disculpa, que eres suscriptora? Más o menos tres años, tres, cuatro años que estoy suscripta a distintos productos, el que más me llamó la atención, el último que yo he suscripto son dos, uno es doble o nada, el otro es las inversiones de mi padre rico, porque yo había leído el libro Padre rico, Padre pobre también, bueno, coinciden mucho la filosofía que tiene la consultora con como yo pienso, así que sí, a mí por lo menos la experiencia es muy positiva y por eso hoy también estoy acá. Entiendo, entonces dirías que de los servicios, de los que eres suscriptora, las inversiones de mi padre rico serían como el que se adapta más. Perfecto. ¿Y tienes alguna anécdota financiera o del ámbito de inversiones que te parezca, que podrías compartir con la comunidad? No, de las inversiones de mi padre rico no, pero de doble o nada sí he empezado a invertir en una plataforma que se llama Invertir Online a través de las posibilidades que daban doble o nada y recibo un newsletter diario acerca de las acciones que recomienda Diego Martínez Bursaco y sí, es muy buena y la verdad, a pesar de las PASO y de la crisis que todos conocemos, la verdad que ayudó muchísimo a atenuar la caída y todas las recomendaciones que ellos dan. ¿Y qué te motivó a convertirte en miembro de Inversor Global y a seguir con nosotros hoy en día? La verdad, el deseo de querer conseguir también la libertad financiera, que no es muy bien definido por Federico, no es solo decir generar una masa de dinero que solo genera unas rentas que permitan financiar mi estilo de vida, sino también va más allá. ¿Qué quiero y qué es lo que yo puedo hacer con ese dinero? ¿Y qué le dirías a las personas que quieren entrar al mundo de las inversiones pero no se animan a dar el paso? ¿Cuál sería tu consejo? Que sí, que se animen porque diversificando y siguiendo muchos consejos o recomendaciones... Bueno, yo tengo una formación en ciencias económicas, pero diversificando vos atenuás el riesgo. Entonces, más allá de la conducta que uno tenga de poder ser de propensión al riesgo alta, baja o moderada, siempre tenés una solución. Así que podés atenuar el riesgo y manejar todo el menú que a vos te sientas más cómodo.